El Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó el lunes la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones frente al mandatario republicano Donald Trump, a pesar de la negativa de Trump de reconocer su derrota, sus denuncias de irregularidades y la batalla judicial que emprendió en varios estados para impugnar los resultados con el voto de los numerosos delegados de California, donde Biden se impuso por 63% de los sufragios, el demócrata superó ampliamente la cuota necesaria para llegar a la Casa Blanca, establecida en 270 votos electorales. La propia Corte Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora, gracias a que Trump designó a tres de los magistrados, se negó el viernes siquiera a considerar dos demandas de los republicanos. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.